La evaluación que nosotros realizamos contribuye a los criadores para que ellos puedan vender sus reproductores. Mi nombre es María Inés Balú, trabajo en el Instituto de Genética de INTA Castelar. Desde el año 1989 tenemos un convenio con la Asociación Argentina de Angus para hacer toda la evaluación genética en lo que es bovinos para carne. Actualmente tenemos 620 criadores, establecimientos ganaderos que nos envían la información de datos de las pesadas para poder evaluar dichas características, ya sea de peso nacer, peso destete, peso final y datos de calidad de carne. El Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas que se encuentra en la Unidad de Genética Animal de INTA Castelar fue creado mediante el convenio que tiene INTA con Angus para poder interpretar imágenes ecográficas de animales en vivo, en pie. Ese dato de ecografía llega a la oficina, se interpreta en el Centro de Interpretación por técnicos especializados, certificados y luego ese dato es lo que nosotros convertimos estadísticamente en DEVs Carniceros. ¿Qué es eso? Es una estimación a futuro, cómo van a ser con datos estadísticos, cómo van a ser a futuras generaciones, ya sea un torito, un vientre. La evaluación que nosotros realizamos contribuye a los creadores para que ellos puedan vender sus reproductores con información genética, la cual potencie el valor carnicero en el mercado.